...inlegal de la libertad. Nada más quiero que detengas a la abogada. Nada más quiero que detengas a la abogada. Si te vamos encerrado, si te vamos encerrado, es una privación ilegal de la libertad. Es una privación. Ahí está la policía, ahí está la policía. Ahí está la policía. ¡Suscríbete al canal!